Hace 15 días atrás hicieron la presentación ahí en el centro comercial y gestionamos para ver si podíamos disponer de una oficina ahí en el centro. Bueno, y se pudo dar, entonces a partir de mañana, todos los miércoles, de 10 a 15 horas, va a haber gente personal de la fundación donde pueden mostrarles todos los créditos disponibles que puede haber para los asociados. ¿Y qué trámites van a poder realizar? Recordemos que esto es abierto para todos los públicos, cualquiera que se quiera acercar en el horario que vos dijiste, lo puede hacer. Sí, 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 es para socios y no socios, y para emprendedores también. Son líneas de créditos, la verdad que no son de montos altos, pero sí de un monto importante, van de 50, 75 y 100 mil pesos. Los de 50 mil son a pagar en dos años, los de 75 y 100 a pagar en tres años. Y la verdad que una tasa muy baja, un 15% anual, fijas. Sí, también está bueno aclarar que el centro comercial no es ni tomador de dinero, ni hace el trámite, tan solo presta la institución y la fundación se encarga de todo con el comerciante o el emprendedor que decida llegarse y tramitarlo. Entonces, para recordar a la gente, a partir de este miércoles va a estar gente de la fundación del Banco Córdoba. De acá, a partir de este miércoles y todos los miércoles que sigan. Exactamente, sí, sí. La idea de la fundación es estar presente acá en la ciudad de Marcos Juárez. Ya lo viene haciendo en otras ciudades importantes. Bueno, ahora nos tocó la ciudad de Marcos Juárez. ¿Y esto va a ser de acá hasta fin de año? ¿Cómo va a ser el cronograma? Por lo que se estuvo hablando, la idea es que sea permanente. Después, viste, cuestiones ya de ellos, de cuánto decían, el tiempo que decían estar. Nosotros, la idea es que sea permanente, de lo que estuvimos hablando. Bueno, Víctor, entonces, recordame bien la dirección del centro comercial y el horario en que va a estar la gente de la fundación. Bueno, centro comercial en España, 125. Y el horario es de 10 a 15 horas.